Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Monster Legends Bueno pues en esta ocasión toca hacer batallas PvP y ver lo que va a ser la nueva temporada de PvP Porque estamos en un beta, todos Monster Legends están en un beta de PvP para probar si esta función está bien o no está bien Y por supuesto que tenemos que mandar un mensaje por si es que la cosa nos agrada, si es que lo vemos bien o si lo vemos mal Un mensaje al soporte para que lo puedan leer los de Social Point y analizar todo eso Y pues bueno, de momento vemos que nos quedamos en Legendario 3 Y vamos a recoger las recompensas Ahí están No había entrado al juego desde hace unas horas, desde hace como 6 horas Aproveché según yo el camino de Metalhead Pero no he cansado de terminar, solo me llevé el cofre de plata y uno de bronce Pero bueno, vamos a abrirlos para ver que es lo que hay aquí Bueno, que es lo que nos dan en este, pues nos van a dar una rincha más o menos Veamos el de plata Un estandarte de vida Y pues bueno, pasamos con las reliquias de oro para ver si nos toca algo bueno Espero que me toque algo bueno, no sé, como una máscara de curación o una armadura del deber o no sé Pero que me den algo bueno, algo que no tenga Pero bueno, pasamos con la primera a ver que es lo que me dan aquí Un báculo de venganza, muy bien, porque no tengo báculos de venganza Primero, pues vamos con el segundo y a ver que nos va a dar este cofre Que creo que es algo que yo quiero Una trampa de sacrificio Bueno, ya tengo una trampa de sacrificio, me da otra Bueno, ya no importa Y pues bueno ¿Y qué más, qué más, qué más? Y vamos a ver Qué es lo que están dando aquí en el PvP Que expuestamente la defensa tiene que defender mucho mejor Y los rivales van a tocar Bueno, los rivales van a ser muy difíciles de vencer Y pues bueno Las recompensas son las mismas Bueno, casi las mismas de antes, ¿no? Lo único que cambia son las runas de nivel Pero están dando una armadura de la Tum Y pues ya Vamos a ver cómo van aquí Bueno, aquí ya se están hinchando en trofeos Y pues bueno, vamos a ver qué Es lo que hay aquí Según la defensa va a defender mejor Según eso dicen Quién sabe Vamos a hacer una batalla de PvP Vamos a probar Esta nueva función del juego Y pues Nada Me dilato mucho tiempo cambiando los monstros Pues ya Vamos a darle que tenga más trofeos Es que hay dos Pero vamos a ver que ya está en el tendario dos Y pues yo creo que vamos a usar a Shiron mejor Porque no le ha gustado Entonces voy a empezar a usar a Shiron Vamos a usar a Shiron Pero deja que Haku aquí Y vamos a pasar a cambiar aquí a Shiron Ya les toca Ya les toca participar a Shiron Y pues bueno Vamos a darle al número uno Y a ver qué tal me va De momento vamos Viendo que es una defensa Muy común Tiene estandarte de carga Máscara De curación Y bueno ya Vamos a darle que ya no hemos hecho Mucho con Shiron Y pues nos la congelan Pero bueno No le quita mucha vida Esta Esta reliquia Vamos a poner discurso marcial Como es de costumbre conmigo Y vamos a poner Explosión de Ruiz Que en serio ya tiene bastante tiempo Que no uso aquí a Shiron Ya se quedó ahí rezagada Pero bueno Shiron está de vuelta Y este gorillo se va a atacar Aumento de daño Bueno bueno Ni siquiera es divisarlo Las notificaciones Pero yo creo que ya salió Ya habrá salido algo De eso De lo nuevo que hay De los nuevos combates Y pues bueno La primera batalla ganada Y la un Bueno Si la primera Es muy fácil Pero bueno Estamos en legendario 3 Ahí De momento Vamos a ver si podemos llegar Al legendario 2 Estuvo muy fácil esta batalla A ver Pues hay que enfrentarnos Al líder legendario Karo ahí Pues bueno Me voy a enfrentar Al líder legendario Y Bueno bueno Vamos a cambiar aquí Y a Shiron Y a Shiron Y a Shiron por Kihaku Me toca Kihaku Y me toca Kihaku Vamos a darle Al líder legendario Sí o sí A Shiron ¿Qué quiero? Será Pone a Shiron ¿Verdad? Vamos a darle al líder legendario Qué emoción Qué emoción A ver A ver La primera vez Que me enfrento Contra un líder legendario Esto tiene que ser épico Vamos contra el líder legendario Monzilla Que en su momento También lo ha sido Y pues bueno Vamos a darle a Monzilla El líder legendario Monzilla Vamos a Pasar a tocar la moral Aquí con tu defensa Pero bueno Ay Ya ve Qué pasa Ojalá no me ponga Explosión de rubí Escudo de tenacidad Apuesta Y me siento Que vamos a salir Llorando de aquí Sí Vamos a salir Llorando de aquí Gran sacrificio Bueno Menos mal Creo que esto Me va a beneficiar Creo que sí Creo Espero que sí Sea Sí Rumores reales Sabía que ibas a hacer eso Voy a poner Gai Va a recargar También Shiron Tiene Cayo de Atlantis No me esperaba Esto Fragmentos de rubí Máscara de energía A ver A ver A ver A ver A ver Se va a curar Pero Como soy Ah Pero está Mega noqueado ¿Verdad? No me acordaba De esto Voy a poner Eh Discurso marcial Por favor Ponte grito De líder Rumores reales Otra vez Chingada Bueno 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 Esto se está Complicando Esto se está Poniendo muy agresivo Vamos a poner Eh Katsu Katsu Hiken Hinken O como se diga Vamos a ponerlo Y Uy Uy Se salvó Este gordito Se salvó De la congelación Uy 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 Tengo que poner Este Silencio estoy hablando Por favor Noquea A todos Por favor Noquea A todos Muy bien Así me gusta Así me gusta Así me gusta Que hagan las cosas Aquí me están haciendo ruido Nadie no ha atacado Y necesito que nadie le ataque Para que empiece A hacer ya daño aquí Porque no he hecho daño A ver A ver A ver A ver A ver Que podemos hacer aquí Vamos a intentar Congelar Implosión de Rubí Sabía que le iba a dar a Nadiel Nos quedamos totalmente Solos Sin atacante Y pues ya valió esto Retino aceptado Por favor Y me sorprende Porque a Jun No le entra nada Y cuando me van a atacar A mi Le entra todo Cuando yo ataco No pasa nada Y cuando me atacan Si sucede O sea Que pedo Bueno 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 Vamos a poner especial Ya que nos salió especial Pero Voy a confiarme En que yo posee A Jun Y no la pude poseer Fragmentos de Rubí Rumores reales Y va a volver a atacar Shiron Apuesta Y ahí me va a hacer daño Me va a joder Y no No lo hizo Pero bueno Siendo que me lo va a volver a hacer Va a poner El curso marcial Shiron Va a volver a atacar Y no se que va a usar Shiron Póxima coletiva grande Ay 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 No se que va a hacer Shiron Pero se que va a hacer Algo Fragmentos de Rubí Otra vez Le volvió a dar aquí A Jun Bueno bueno Esto se esta poniendo Muy rudo Y no se lo que va a pasar No se lo que vaya a pasar Pero se que va a pasar Algo Por favor Posee Bueno Solamente quería que pusieras Pusieras posesión A Jun Pero bueno Ya no importa No la vamos a ganar Esta batalla Porque ya nos quedamos Sin atacante Y aparte de que nos quedamos Sin atacante Jun se vuelve a salvar De todo Esta Jun Realmente me esta dando lata No se porque Pero cuando yo ataco Siempre ha sido así O sea yo ataco Y Y no tengo nada A mi favor Excepto el especial Que ya me salió aquí Pero Tengo que recargar Implosión de Rubí Y le va a dar duro Oye No se que voy a hacer Aquí ahora Me salió especial Yo creo que tengo que aguantar Y a ver Vamos a dar especial El lado oscuro Del sol No se Yo siento que Ni con especial Vamos a ganar Aunque si entro todo Pero yo siento que No voy a ganar Y Este Esta ¿Cómo se llama? Jun tiene Shilon Este Tiene ¿Cómo se llama? Si me olvido Y me sale especial También aparte de eso Me sale especial No 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 Están Están todas mis Recuperaciones Pero yo tengo Aparte especial De De él Pues estoy cegado Pero tengo precisión Aumentada también Supuestamente ¿No? A ver Voy a poner El especial Y no los noquea Y salgo muerto De aquí Bueno Ya no importa No importa Vi que les decía Que cuando yo ataco Los efectos me entran Pero yo Este ¿Cómo se llama? Yo Yo intento hacer Los ataques Y me sale Lo contrario Vamos a ver Que tenga más trofeos Que en este caso Hasta el número uno Y pues bueno Vamos a ver Ya Hay una Shilon ahí Pero bueno Estamos empezando Tengo ya Escudo activo Da igual Vamos a darle Que empiece El desmadre Espacio Tiempo Por favor Pun Explosión Puso Apuesta Y me va a joder Bueno Hasta que no me jodió Me enfrenté Un líder legendario Y pasó Lo que pasó La suerte No estuvo De mi lado Esto ya es De costumbre Aquí no va a servir De nada La trampa De sacrificio Porque Este wey De team Medium Tiene Tiene Estándarte De carga Estándarte De carga Les va a dar Energy Y a mí Me vas a poner Daño en bucle A reflejar Todo Bueno Tengo una idea Tengo una idea Y yo sé que Este ya puede Servirme Y no puede Servirme Yo siento que Hasta voy a salir Perdiendo aquí Y le voy a poner Esto Voy a poner Esto Ecosistema En peligro Si creo que Si se llama Ecosistema En peligro Ya ni me acuerdo Lo acabé de ver Y ya ni me acuerdo Voy a poner Destino Aceptado Quitamos Efectos Positivos Máscara Agotadora De parte De Timerion Y Ponemos Kazuhiken En todos Y por favor No Hiciste lo que Tenías que hacer Detención temporal ¿En quién? En la que No tienen energía Recuperaciones Activadas No me jodas Pinche Timerion Cayo de Atlantis La última La última Activación De todos modos De todos modos Vamos a poner Katsuhiken Muy bien Otra vez Volvimos a tener A todos Espacio Tiempo El problema Es que necesito Un especial De nadie Es el problema Porque sus tiempos De carga Son bastante Tardíos Por decirlo así Se ha tardado Mucho Vean Chin 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 ¿Por qué me tiene Daño en bucle Daño en bucle Reflejar todo Vamos a poner No No puedo poner Nada No Si puedo Poner Algo No No puedo Porque No No puedo Alto Acoste ¿En quién? ¿Es en serio? Armadura de carga Y va a atacar Ay no me jodas Chingada No me No No vas a atacar Ah si vas a atacar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo La mala suerte yo? Dígame ¿Por qué? O sea Shiron Shiron Está totalmente Cegada Y entra Lo que entra Ay 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 Estoy empezando Con muy mala suerte Está aquí Apuesta Está cegada Y aún así Está tirando Por tirar Trampa Es sacrificio Y especial Especial En serio Es en serio Y latina Parte de todo Y latina Y efectos No puede ser Tan mala suerte Que estoy teniendo Inicio de temporada Está cegado Está cegado Le da a Jung Y Jung tiene Evaluarte Hasta el efecto Le entra Aquí está cegada También Y hasta el efecto Le entra Dice si Pues ahí te va Pues si Katsuhiken A ver Que puede pasar Aquí Daño en bucle Reflejar Todo Otra vez Ay 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 No puedo más Con esto No puedo más Con esto Máscara curativa De todos modos Yo voy a perder Ya voy a perder Me arriesgo A recargar A poner esto Con Chiron La detenemos Un turno Este bueno Va a atacar Tampoco ataca Tampoco tiene energía Recuperaciones estimadas No me vuelvas a joder Timerion Pinche Timerion Vaya 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 Que tan mala suerte Estoy teniendo Al inicio De temporada No puede ser Apuesta ya Adiós Y dentro A todos Miren Tan pésima suerte Que tengo Bueno chicos Eso ha sido Topo del video Y espero que les haya gustado Y pues nada Si estamos viendo Que si hay un gran Cambio notorio Que las defensas Si están defendiendo Como deben defender Y me están dando En todo el baile Y bueno chicos Manden su Ya sea que su queja O su comentario Al soporte De Social Point De este nuevo cambio Que está sucediendo En el beta Que la defensa Tiene que defender Mucho mejor Supuestamente Y Pues bueno Vamos a ver Si es que si está Defendiendo bien Porque no estoy seguro De lo que está haciendo Esta defensa Porque dejé Una defensa normal Bueno Pues yo creo Que si tiene Que hacer lo que tenía Que hacer Aunque a poco Lo ataque El iglesia No No lo ataque Bueno Da igual Pues yo creo Que está defendido Como tiene que Defender Yo creo Quien sabe No tengo Unida Pero bueno chicos Eso ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Como ya les dije Mane su queja O su comentario Al soporte De como está funcionando Esto Y pues ya Nos vemos En la próxima Chao Chau